¿Sabías que Toyota lanzó la nueva Hilux 2024? Seguime, te invito a conocerla. Esta versión cuenta con una suspensión mejorada, una mejor insolubrización, lo cual nos va a dar un mejor confort de marcha. Llama al número que figura en pantalla y arranca el año con tu nueva Hilux 2024.